Bueno chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chatelamen chicos, vamos a continuar con nuestra serie de 7 días para morir chicos, 7 días para morir, que ya nosotros ya no vamos, vamos más de 7 días, así que estamos súper bien, así que nada, vamos a ver qué onda, creo que está mal, creo que está, no, a ver, uno en medio, uno en medio, uno en medio, uno ahí, está mal ahí, entonces voy a seguir obviamente poniendo linternitas y todo, porque nuestro huerto necesita luz, así que si le damos todas las condiciones adecuadas podremos cultivar súper bien, si no, no. Ok, entonces ahí ya está, y debería empezar a neglarse el agua, entonces lo que yo quería hacer aquí era plantar más sandillas, o sea, aquí pareciera que se nos murió una sandilla, así que lo voy a volver a poner ahí, eh, seguramente se murió por el agua, o sea, todo el agua que ha caído, no, eh, así que bueno, voy a plantar, voy a poner todo esto de tierra porque es lo que necesitamos, vamos a ver, vamos a ver, eso no, eso no va ahí, eh, eso sí va ahí, así, entonces necesitamos agua, 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 vamos a ver, yo no sé si esto es suficientemente grande como para, la verdad como para seguir haciendo más, no, tengo muchas semillas, pues tal vez, si voy a seguir, bueno voy a hacer, a ver, dos más por lo menos, pero no de sandillas, sino de, de alguna otra cosa, es que tengo ahí, tengo, 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 para hacer, dos hileras juntas, así que con ese ya, probablemente, juntaríamos lo que necesitamos, la verdad, entonces, necesito tapar esto, que no entre el agua, la verdad que estoy, hasta el, al cagüete con eso, y fíjense que nuestras sandillas de acá afuera, están dando, y es raro porque están dando hacia el lado, que no, que no pensé que darían, en serio, entonces, esto creció raro, esto creció hacia un lado, que yo no pensé que crecería, pues probablemente, esto, esto no está creciendo bien, porque, obviamente estamos, no sé, desaprovechando un lado, por decirlo así, esta sandía, yo no sé si podría crecer hacia el otro lado, tal vez, pues probablemente, no lo sé, fíjense que no, voy a romper eso, ya, voy a dejarlo así, es raro, la verdad, me parece extraño, porque, no es que tengamos mucho, no sé, pero bueno, como es la sandía, voy a tener que hacerlo doble, o sea, voy a tener que agarrar, y, como no sé para qué lado me va a crecer, porque probablemente pueda crecer, tanto para el uno, como para el otro lado, o sea, tanto como para este, o como para este lado, voy a dejarlo así, fíjense, miren, y creció ahí, ¿ven? entonces, es raro, la verdad, y bueno, de sandía, solamente voy a hacer, supongo que, una fila más, nada más, sí, yo creo que no más que eso, esta va a ser la última fila que voy a hacer, la verdad, y la verdad que estoy bastante incómodo, porque, está el agua ahí, y si rompo ahí, o sea, ahí, o rompo ahí, voy a, no sé, voy a generar ese problema de agua, entonces, los tomates no los quiero comer, porque no quiero comer tomates, tengo sandías suficientes, como para comer sandías, eeeh, me voy a tener que romper ahí, de todas maneras, o sea, me gusta, ¿no? pero voy a tener que, voy a tener que arreglármelas, para poner, eeeh, algo un poco más raro, la verdad, la verdad, no, o sea, algo como, supongo que algo como, como por ahí, supongo, no sé, porque la verdad que están, están esos monstruos ahí, pues voy a sacar esto de acá, yo creo, voy a romper todo esto, pues me están siguiendo, obviamente, me están siguiendo, y yo no quiero morir, menos ahora, voy a cerrar eso, ya, rompí arriba, ¿por qué? porque no, ya no quiero tener la huerta arriba, ya no me interesa tener la huerta arriba, la verdad, les voy a guardar lo más importante, que pueda tener, después voy a ordenar, la verdad que en este momento, no me interesa ordenar nada, y esto, no sé por qué, no está creciendo como debería, eso, debería crecer mejor, o sea, debería crecer todo, completamente, no sé por qué no está creciendo, pero bueno, igual ahí corté un poco, y saqué un poco de eso, y el papel, si no me equivoco, el papel era como que, algo por el estilo, o algo así, no acuerdo, eso, papel, 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 entonces eran tres nomás, el papel era para, era para hacer las, como se llama, los libros, y con piel, que esa piel, creo que la tenemos, no estoy seguro todavía, pero bueno, si no conseguiremos, eso lo dan las vacas, creo, o dan, también los monstruos, es leather, y bueno, tenemos que terminar con esto, la verdad, no, no me quiero distraer, la verdad que distraerme, en este momento, con algo que no, que no debería distraerme, para qué, entonces saqué ahí, lo que tenía, y aquí tiene que ir esto, o sea, sí o sí, esa agua está bien, que vaya ahí, por lo menos, eso está bien, y aquí sería, el otro sitio, ¿no? ¿qué? nos falta igual un espacio, o sea, lo malo de la sandía, es esto, la sandía ocupa demasiado espacio, si en algún momento, pillo papa, o pillo alguna otra cosa, en serio, voy a ponerlo, porque, esta mierda ocupa demasiado, o sea, esto va al medio, fíjense, al medio, lo ha plantado, y estos son los lugares, por los cuales podría salir, es una mierda, para mí es una mierda, no puedo aprovechar el espacio al 100%, o sea, porque claro, tengo el problema de que, si, si lo pongo, si lo pongo mal, no va a crecer, ¿no? o va a crecer mal, no sé, entonces, ahí va a quedar bien, tengo ese problema del agua, también, de que me está hinchando las pelotas, hace rato el agua, necesito poner un bloque, un bloque, acá, fíjense, ¿por qué? porque, queremos, que el agua ya no entre, pero, desde arriba, o sea, ni siquiera desde abajo, necesito hacer una para más, y guardé esto acá, la verdad, entonces, estoy un poco hinchando las pelotas, con esto, ya, una vez terminado esto, nos vamos a dedicar a, a otra cosa, probablemente, hacerles el sitio, de spawner, que me dijeron que, o me aconsejaron, mejor dicho, que muriera, que si el mod, tiene, grapes, o sea, catacumbas, por decirlo así, no debería tener problema, y que si pongo las catacumbas, en el sitio adecuado, o sea, en el suelo, más que todo, no hay un sitio adecuado, por decirlo, no debería tener problema, y deberían salir mobs, o sea, deberían de, salir más, criaturas, así que, no habría problema, por decirlo, alguna forma, esto si lo voy a dejar, porque esto si, la verdad, que me viene muy bien, y es tomate, y todo eso, eso si, si lo dejaré, entonces, vamos a bajar esto un poco, y subirlo a lo mejor, entonces, yo no sé si ya me convenga, la verdad, cortar por acá, porque, mucho problema con el agua, fíjense que hay, mucho problema con el agua, ahí hay un zombie, más encima afuera, es, más problema con el agua, es, o abro un espacio, y dejo la cagada, porque dejo la cagada, o me encuentro con agua, una de dos, siempre hay algo que sale mal, entonces, voy a, espero, que aquí no salga agua, bueno, salga agua, lo que esperaba, no fue lo que quería, pero bueno, no es tanto lo que me queda, tampoco, aquí sí que voy a, cortar un poco más, no siempre, no siempre lo que uno quiere, es lo que sale, así que, probablemente, esto va a salir, va a salir bien, creo, es que ya aquí, solamente nos toparíamos, con, con eso, que es como el problemita, que tenemos, pero para allá, no necesito poner nada, así que da lo mismo, para allá, solamente, era ampliarme, un poco más, nada más, entonces, voy a poner esto bien, eh, esto está mal puesto, es, cada una, una, eh, probablemente, que la que queden ahí, es cada una, una, ¿no? y es raro, que esto se echa a perder, la verdad, puede ser, porque a lo mejor, no hay agua, no sabría decirles, por qué se echa a perder, eh, no debería, no debería, a lo mejor, no le está llegando, el agua suficiente, para, no sé, supongo, no tengo idea, chicos, a lo mejor, no le está llegando, el agua suficiente, como para, que crezca, o algo por el estilo, entonces, ese, aquí va, uno acá, está bien, ese no, ese ahí, ese no, ese ahí, y el otro, está bien ahí, entonces, voy a cortar, esto un poquito, para que me dé más, sugar, que es azúcar, wow, entonces, pareciera que como que se pudre, la tierra, o sea, la sandilla, una cosa por el estilo, como que llega a un punto, donde ya no da, o sea, como que ya, cumplió esa etapa, y, ahí queda, no sé por qué, la verdad, pero bueno, voy a, quemar todo eso, y voy a poner, voy a probar algo nuevo, no voy a, a tocar la tierra, al costado, simplemente la voy a dejar así, eh, que raro que no pueda recoger, esa tierra, pero bueno, eh, entonces, necesito poner, agua, ahí, y ahí, eh, soltar un poco de agua, y voy a, bueno, cosechar este, eh, así que nada chicos, ya estamos con el tiempo, así que ya saben, suscríbanse, que me lo comenten, bajo el video, y ya saben que si les encanta mucho el canal, chicos, lo pueden escribir abajo, eh, y pueden compartir el video, sería genial, la verdad que me serviría muchísimo, su ayuda, sinceramente, los necesito a ustedes, como ustedes, eh, me ayuda muchísimo, la verdad, o sea, son parte del canal, y es importante que lo vean, y que me ayuden a crecer, obviamente, si les gusta el canal, si no les gusta chicos, no se preocupen, no compartan, y está todo bien, no hay problema, así que eso, ya los veo en un próximo episodio, de 7 días para morir, cuídense.